en todos esos ámbitos en donde nosotros tenemos que trabajar para reducir brechas de género, de edad y fundamentalmente brechas territoriales. Entonces, cuando tenemos un hospital que no solo trabaja con un enfoque quirúrgico, sino que también lo hace con un enfoque preventivo y de rehabilitación, estamos diciendo que todo eso no se queda en los precios. Estamos diciendo que hoy tenemos el orgullo de decir que casi los 19 departamentos cuentan y son beneficiados por la calidad del hospital. Y también, yendo a lo que decía de la prevención, qué importante es el programa de salud visual, qué importante es poder detectar a temprana edad, buenas públicas como está haciendo el hospital, cuando hay botijas que pueden tener alguna desviación o algún inconveniente de la visión y cómo esa desviación a temprana edad puede facilitar que se le pueda encontrar una solución definitiva. Retongo a lo de la equidad territorial, pónganse en la piel de un uruguayo, de un vecino, que viene sin familia, solo, del interior, a ver si puede encontrar una solución al problema que plantea, los costos que se oye, el tiempo, la soledad, la angustia. Todo eso que estoy mencionando, todo eso en el hospital lo tiene en cuenta. Por eso no solamente es importante la descentralización y la desconcentración de los servicios, sino también cuando el paciente llega al hospital, la atención que tiene. Y esa búsqueda debe tener o una solución o un diagnóstico apropiado en la jornada, en el día que el paciente va al hospital y no estar, como decimos coloquialmente, estar paseando un paciente un día a una consulta, el otro día a otra, con lo que lleva de problemas para quienes atienden. Y esta apuesta del hospital es grande, exitosa y reconocida. El hospital ha tenido algunos reconocimientos vinculados a la calidad de la atención ciudadana y al compromiso con la gestión pública. Y esto es importante, remarcarlo, porque lo que hace es ayudar a revalorizar la imagen del echado y también a dignificar la tarea del funcionario público en tiempos donde algunos discursos neoempresariales se están haciendo mella en la actividad política. Y esto es fundamental, remarcarlo, y queríamos ponerlo sobre la mesa. Y es grande porque su apuesta también es permanente en lo que tiene que ver con avanzar en la investigación, en el desarrollo, eso es fundamental, para poder profundizar los alcances de estos resultados. Y las cifras, esas 75.000 operaciones que se estarían realizando al 10 años del hospital, con casi o más de medio millón de consultas atendidas, medio millón de consultas atendidas. Eso es muy importante. Y tenemos una alianza, como lo decía la Presidenta, un gran agradecimiento al pueblo cubano por esta solidaridad internacional. Y esa alianza es internacional porque tiene al pueblo cubano y también tiene factores importantísimos. La ciencia, la tecnología, los profesionales y la voluntad política para que esa alianza tenga sus frutos y para que las cosas pasen. Y hoy estemos a 10 años de conmemorar esta formidable trayectoria del hospital que redunda en los más vulnerables, que redunda en quienes no tienen la posibilidad de poder llevar adelante una vida de buena calidad. Y acercar esto a esa gente para nosotros es meritorio de destaque y nos parece muy oportuno en el día de hoy habernos citado para poder realizar este reconocimiento. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, señor Edil.